Después de casi un mes internada en la terapia intensiva del Hospital Municipal, hoy Dana volvió a su casa. Y lo hizo de la mejor manera junto a su familia para recobrar energía que necesitaba, energía de hogar, más allá de los excelentes cuidados que tuvo en el hospital. Recordamos que sufrió una tremenda herida en su cabeza, un traumatismo muy fuerte después del episodio de tránsito que se produjo allí en Mitre y 11 de abril. Se cayó el semáforo, impactó de lleno en ella, y la verdad que el pronóstico al principio lo decía, y lo va a decir su mamá en la nota, era muy grave. Totalmente, y seguramente habrá alguien que estará un poco más aliviado, aquella persona, este personaje que chocó y que se mandó un macarón enorme, estará un poco más tranquilo porque afortunadamente esta chica está mejorando, pero de cualquier forma tendrá que pagar culpas ante la justicia de una u otra manera. Hoy nos encontramos que le dieron el alta a Dana, que bueno, ya las chicas estaban consideradas, los doctores que ella estaba bien, que la recuperación, o sea, no tiene el alta, pero bueno, la recuperación podía ser deambulando en la casa y eso, y que iba a ser mejor para ella, porque siempre en la casa uno se recupera más rápido. y bueno, entonces decidieron darle ese alta, es un alta provisorio, porque bueno, ella sigue con un plan de alimentación por sonda, y el cuatro tenemos que ir al otorrino, que bueno, ahí va a definir si el problema que tiene en las cuerdas vocales, inflamadas, se pudo haber arreglado con todos los remedios que le dieron. ¿Vos pudiste hablar con ella? ¿Ya dijo algo cuando llegó a la casa? ¿Cómo fue? No, o sea, sí, estaba contenta. Estaba un poco asustada por el hecho de dejar la seguridad del hospital, pero a la vez estaba contenta y bueno, fue como cansador todo eso. Y bueno, quiso acostarse y está durmiendo. ¿Dijo algo, alguna cosa, alguna palabra? No, está feliz, está feliz y es como que está cayendo en lo que le pasó y ahora se da cuenta de que tuvo suerte, de que todo salió bien. De a poco eso se va dando cuenta ella. ¿Fue para vos verla cruzar esa puerta, llegar acá a casa? No, fue emocionante porque ya estamos en casa, hija, le digo. Sí, la verdad que de aquella noche trágica que no me daban ninguna esperanza y hoy tener que estar acá todos otra vez juntos, la verdad que es emocionante. Sí, la vas a hacer un aporte importante ahora, teniendo en cuenta que la recuperación va a ser acá en casa, ¿cómo vas a ayudar a colaborar? Bueno, sí, yo soy enfermera y por lo pronto en la medida de mis horarios de trabajo, sí, voy a colaborar. ¿Cómo la ves a Dana? Bien, 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 o sea, débil, porque es lógico, está débil, pero bueno, ya prontito cuando empiece a comer por sus propios medios y bueno, cuando le saquen las ondas yo creo que ella se va a sentir mucho mejor también. Gracias.